La contratación de 30.000 trabajadores para dar la respuesta adecuada a los tratamientos y urgencias que la ciudadanía padecía por el COVID fue clave para luchar contra la pandemia. Ello dejó en evidencia que el sistema público de salud no cuenta con dotación necesaria para enfrentar una crisis sanitaria, o peor aún, sigue siendo insuficiente para garantizar el acceso a la salud de millones de chilenas y chilenos. En ese marco, la Cámara, por 106 votos a favor y 12 en contra, acordó solicitar al gobierno dejar sin efecto el plan de desescalada de contratos honorarios a funcionarios de la salud realizados con ocasión de la pandemia. El texto plantea que la decisión adoptada por el Ministerio de Salud omite la necesidad de robustecer la red hospitalaria nacional, toda vez que se ha vuelto un hecho público y notorio que actualmente hay, por ejemplo, 1.764.937 personas a la espera de un especialista y 67.417 por una atención GES. Además, la lista de espera está conformada por 42.551 mujeres y 24.865 hombres con un tiempo de espera promedio de 167 días. Por ello, la iniciativa parlamentaria manifiesta que es pertinente, necesario y urgente extender los contratos celebrados con más de 30.000 funcionarias y funcionarios de la salud y su redistribución en todos los centros de salud del país.